Hola al canal y bienvenidos de nuevo a Daimare 1998 Bienvenidos a todos, a todas Y bueno chicos, seguimos, seguimos por donde lo habíamos dejado Que tenemos que hacer aquí algo en el ordenador Así que vamos allá, a ver cómo va esto Ya estamos otra con esta Ah, ya Ya Ah, pues no tengo ni idea Error Bueno, pues parece ser que nos vamos a quedar aquí un buen rato Mira ya Se escuchan cosas, tío Se escuchan como si abrieran puertas o algo, tío ¿Qué cojones? 98 No Ya Hecho, vuelve con el doctor Hostia Hostia, tío Bueno, bienvenidos a todos Bueno, ya lo he dicho, chicos Pero es que estoy súper nervioso, de verdad Madre mía Vaya juego, tío O sea, a la hora de disparar Va como el culo Hola Bueno, vamos ¿Qué nos esperará? Hostia Hostia Pero me cago en tu prima, tío No me jorobes Joder Con las alucinaciones esas Vamos a coger La escopeta Que tenemos bastante ¿No? A ver cuánto tenemos De escopeta 18 Esta no Esta es especial A ver si vamos al cajón Vamos A ver Hola Oh, oh Algo pasa, tío Algo pasa ¿Qué es eso? Bueno ¿Qué es eso, tío? Bueno Aquí el amigo Derrota Al hombre fundido Qué guay Vale Vamos Amigo Ven aquí Guapo Joder Con lo que se dispara de bien Oh, oh, oh Madre mía Madre mía Madre mía Mala idea Logro desbloqueado Bueno Había que intentarlo, tío Vaya tela, tío Bueno, vea Vamos a ello Nada Escopetazo limpio, ¿sabes? Así te lo digo Vale Vamos Vamos Que aquí esto va a explotar Y nada Sin gastar Ni una munición Lo malo que me cojan Vale Vamos a pillar esta La linterna, por favor Cada vez que te matan, tío Míralo, míralo Ah, eh, eh, eh No, no, baja la vida Pues menos mal Qué capullo Bueno, vamos a por el hombre fundido Vamos allá Nos va a tocar encontrar la válvula Lo sabéis Lo sabéis todos Y lo sé yo Y lo sabe hasta el tato Muy bien Vamos allá A ver si puedo pasar esto No puedo pasarlo, tío Pausa Ya, ya Ya sé que pausa Pero no me deja pasarlo Venga A por él Vaya tela con el hospital Se las trae Aquí El hospital de veteranos Este Vamos Vamos a ver No Ah, escopetazos Tengo bastantes escopetas Mira, le escupes De graciao Ven aquí, de graciao Ven aquí Ven Ven, que te voy a dar algo Te voy a dar un caramelo Toma, campeón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! ¡Que está la pared, tío! ¿Qué me estás contando? No, 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 no No, 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 no Buah, chaval Qué mal se dispara esto, tío Vamos, vamos, vamos No, no, me he quedado No, 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 no Capullo Venga a tu casa ya Joder Eso no hay que cogerlo ni nada, ¿no? Vamos a recargar todo el arma Buah Qué capullo, tío Vale Recarga ahí a tope Vamos Joder Bueno, ya podemos coger Con seis la hemos dejado Vale, pues con seis Vamos a ver qué nos cuenta el doctor Yo creo que ya está bien, ¿no? Señor doctor A ver Si acabamos ya con el hospital Que se las trae en el hospital Vámonos Todo recto Vale, cargando Cuarantena A ver qué pasa A ver qué pasa No, no, no Vámonos Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Cago en la mar! ¡Cago en la mar! ¡Cago en la mar! ¡Te hubiéramos tenido! ¡Bueno, déjalo! ¡No pasa nada! ¡Vamos a recargar esta! ¿Es aquí? ¡No! ¡Joder! ¡Tío, siempre me equivoco, colega! ¡No podía haber puesto otra cosa! ¡Combinar! ¡Ahora! ¡No, quieto! ¡Ahora ya! ¡Combinamos estas dos que quedan aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡No me deja, tío! ¡Venga ya! ¡Vete por ahí! ¡Joder! ¡Es que es muy fuerte! ¡Tronco! ¡Es que es muy fuerte, tío! ¡Vos nada! ¡A tomarme otra de vida! ¡A ver! ¡Vamos a tomar esta! ¡Venga! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Llave del armario! ¡¿Y ahora para dónde tenemos que ir?! ¡No, por allí no creo! ¡El mapa! ¿Cómo estamos de salud? Bueno, todavía... No te creas, ha subido por muy poco, ¿eh? Y me he tomado algo de vida Bueno, a ver allí ¿Al jardín? ¡Por el jardín, tío! ¿Aquí sí va a ser en el jardín? Y es que ponía llave de taquilla Por el jardín es por aquí, ¿no? No, no, por aquí no, por aquí Vamos a intentarlo, a ver Vale, a tela A ver, vamos a dar vuel... ¡Hostia! ¿Y este qué hace aquí? ¡Levantado! Al suelo Campeón ¿Pero qué hace aquí este tío? Suprima Vámonos, vámonos Pues si hay enemigos, vamos bien, yo creo Mira, 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 mira Ese se ha quedado allí Vale Joder, cojonado Por aquí Vale, a ver Pero... Yo qué sé si vamos bien, eh ¿Aquí qué es esto? No, aquí ni nada Ya lo hemos visto, tío Oh, aquí estaba el tonto del... Míralo, ahí está Por aquí no es, eh ¿Dónde puede ser, tío? Aquí no es, chicos Aquí no es Esto no es aquí No porque... Por aquí no es, tío Vámonos Porque me hace falta algo ahí Unas tenazas o algo Vámonos ¿Qué va? Ahí no es Me cago en la madre que lo parió Me descarga Vale Vamos Acojonado Míralo Y el otro por detrás Uy, la marcha Que marcha el paro de este juego, tío Venga, hasta luego Joder Qué fuerte Llave de taquilla Hay que poner llave de taquilla No le pone llave de... De puerta ni nada, ¿sabes? Míralo, si están vivos Bueno, uno de ellos Hasta luego Por aquí no es, tío Por aquí no es Llave de armario utilizada Vale, gente, ya estamos por aquí Ya la he cogido Ah, mira las tenazas Tronco Con esto podemos cortar Ah, mira, más munición Inventario lleno Ya estamos otra vez Pues nada, me tomo otra de vida Me la suda Me tomo otra de vida Espérate, ¿cómo andamos? Espérate ¿Qué pasa? ¿Por qué no va ahora? Combinamos Con esta Esta combinamos Ah, no me deja Vale, esto es de la escopeta Pero bueno, de todas formas A ver Vale Me queda un hueco Vale, vale Ahora que me queda un hueco Ya podemos coger Punta hueca Punta hueca Como mi cabeza Esto está todo hueco Vale, archivo encriptado No sé qué, no sé cuánto Suprima monta en caballo Vale Vámonos Vale, ya tenemos las tenazas Ya con eso ya podemos coger ¡Hostias! ¡Ahí va! Vámonos, 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 vámonos Suprima monta en caballo ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Me cago en tu prima! ¡Increíble! Sí, hombre Me vais a coger ¡Miau! Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Déjalos, déjalos ¡Hostia! Me iba a cambiar, tío Pero no... Claro, es que es abajo Donde tengo la otra ¡Hostias! Suprima monta en caballo, tío Los que venían ahí ¡Venga ya, hombre! Vamos ¡Judir! ¡Ay, mai! Vámonos ¿Por dónde es? Por aquí Vale, cargando Tenemos las tenazas A ver qué pasa Vale, a ver Judir Lo que pasa es que podíamos ir A ver, comandamos No sé si... Me ha cogido una B, pero no sé si me ha hecho mucho daño, eh Uf, un 41 Bueno, vamos a intentar aguantar Vale, esto... Tenemos estas Vale, coge esto Vale, vamos a ver Tío, esto... Tío, esto... Esto del cargar es un cuñazo, eh Yo no sé Ahí está Ahí está No me deja Ahí no me deja Bueno, vámonos Eh... ¿Ahora por dónde era? Por aquí Al jardín A ver... No, por aquí no Oye, no... Ahí tenemos aquí al amigo Porque este... Este sí, eh Venga A tu casa Vamos, hombre A descansar Muy bien Vámonos Espérate, a ver si va a salir Era por aquí, ¿no? ¿Dónde iba? Yo creo que sí Eh, ha sonado algo, pero paso Tiene que haber algo Tiene que haber algo ahí No lo sé Si habrá algo o no Pero bueno, vamos a ver Lo malo que está el tonto de los cojones El otro A ver... Eh, eh... No, por ahí ni nada ¿Vas a coger esta? Por si acaso Míralo, ahí está el amigo Me cago en tu prima No me deja, tío Vamos, abre Abre, 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 abre Abre Bien, quieto Cierra, cierra, cierra Cierra la puerta Que se escapa el gato A ver, vamos a coger y... Vamos a guardar unas cosas Por ejemplo Una de estas Tengo que tomarme una, eh Vamos a dejarla así, por si acaso Y vamos a guardar Bueno, da igual Bueno, no, no, no da igual Qué leche Vamos a guardar Sí Ahí está Joder Chaval Flipas aquí con el amigo Veremos, a ver Vámonos Ahora me voy a tomar una Fluido de salud Y fluido de salud Ya está, a ver Uah, chaval Estaba hecho polvo, eh Pero hecho polvo Se regenerará Se regenerará Lentamente con el... Vale, con el tiempo Con el tiempo este tío Me va a acotillar Desgraciado Bueno, vamos a ver Le tengo que sacar de ahí Como sea Al tío ¿Dónde está? Capullo Joder, vale, no está Se ha ido No sé dónde ha ido Tenazas Ahí estamos Vamos A ver qué hay por aquí A ver ¿Qué es esto? Más munición ¿Eh? ¿Y esto? ¡Hostias! Bistolero, logro desbloqueado ¿Qué es esto, tío? Una ma... No, no, no Esta no No sé qué... Creo que es la mando, ¿no? Ah, mira ¿Qué es esto? ¿Me lo llevo? Bebida energética Sí, sí, que nos viene muy bien Esto, espérate, espérate A ver qué es esto, tío ¿Este arma qué es? No me lo pone Míralo Míralo La mando un tío Mando un 44 Flipas Vamos a ponernos esta La escopeta Vale, aquí tiene que estar la válvula, ¿no? Míralo ¡Hostias! Madre, si salen de todos lados Pues le voy a hacer la 13-14, eh La 13-14, rosca chapa Vamos a ver Que vengan Mira, le saco señales y todo Tío Paso, pero totalmente Me voy corriendo Vale, vienen dos Tres, cuatro Flipas, tío Y vienen todos por el... Vamos Hasta luego Mira qué capullos Vámonos Vámonos Hasta luego Como aquí yo creo que ya no hay que pasar Bueno, creo Vamos a ver Vale, vale, ya me canso Ya no vienen Uy, lo que salía por ahí, tío Bueno, hay que poner la válvula ahora Me pongo esta No, espero que no salga nadie por aquí No me fío No, ni nadie Normal Joder, chaval Lo que estoy pasando en este juego no es normal, eh Eh, esa se queda ahí Pilla, ahí quieta Vale, vamos a ver Eh, no, por aquí no Hay que bajar Sí, sí, por ahí Claro, es por aquí Hay que bajar, tío A la por la... no Claro, hay que... Sí, sí, vale Vamos, amigo A coger un ascensor Hay que poner la válvula ahora Vale Bueno, lo mismo no lo edito, ¿sabéis? Si me veis ahí buscando como un loco Ya lo... vamos, tampoco he tardado mucho en encontrarlo Tampoco no sé si le va a venir bien Yo espero que sí, que venga bien alguien Vale, vamos Bueno, hay... hay gente, eh Yo he escuchado a alguien O no sé O sea, ya son cosas de mi... Imaginación como este Estamos los dos locos Vámonos Uy, de la mano un tío Pistolero ponía Toma ya Eso es bueno, eso es bueno, sí señor Vale, vamos a ver Hay que darle presión A ver Cuidadito por aquí, eh Que no me fío yo, eh A ver Nada, están muertos Bueno, no están Ah, mira, ahora puedo llevarme esto Ahí estamos Cógelo Fluido Mental, no sé qué No sé, a ver A ver si podemos hacer Combinar No puedo Bueno, vamos Fluido mental Estoy del fluido mental Hasta los... Me callo Vale, vamos a ver Sí Vamos A darle, girar Dale, caña Ah, no puedo... Hecho, localiza a la gente desaparecido en el pabellón de maternidad Perfecto Madre mía, tampoco mono, tampoco me ha costado mucho, pero bueno Vamos a ver Puede ser que este capítulo quede un poquito más largo de lo normal No me fío de vosotros, eh Pero nada Vámonos Buah, es que al doblar la esquina parece que te vas... Como si te fueran a salir alguien Y te da un mosqueo que flipas Vamos ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Fiesta? Bueno, encima aquí el amigo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos para adentro Ahí está ¡Hostia! ¡Joder! ¿Qué teníamos ahí? Eh... Eh... ¿Qué pasa por ahí? Cuidadito ahora, eh Espérate Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Claro, ahora esto está... Esto está operativo ahora Ahora podemos pasar por aquí Vale, a ver Con cuidadito, eh, amigo Bueno, tampoco nos vamos a ir tan despacito ¡Hostia! Mira, el quemadito está ¡Estado, estáo! Venga, hombre ¡Qué más se dispara, eh! Venga, a tu casa, sin cabeza te quedaste Por tonto Vale, munición Menos mal ¿Qué leches es eso, tío? ¿Por ahí? Sí Flipas ¡Hostia, tío! La sala de maternidad Vamos a recargar Vamos Vamos Está guardando, eh Míralo ¡Hostia! ¡Qué mogollón de cosas, tú! A ver Pues hincharnos ¡Mira, qué guay! ¿Quién viene? ¿Viene alguien? He escuchado algo Verás como me la lían Míralo Que escucho pasos, tío Todo el rato Míralo ¡Qué capullo, tío! ¡Pero capullo! ¡Pero vamos! Te habrás quedado Tranquilo ya A gusto Vale, a ver Se acaba de levantar el capullo Mira, más Y esto igual A tu casa ¿Pero a dónde ibas? Hija mía Joder Vale, aquí hay munición Inventario está lleno ¿Otra vez? ¿Cómo va a estar inventario lleno? Vamos a ver Madre mía A ver Este se me va... Este capullo se me va a ir de madre No, espérate, espérate Esta, no Esta Combinamos Ahí está Vale, y estoy por tomarme algo A ver cómo estoy de salud Bueno, un 42 Va, puedo tirar Me la llevo Vale ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¡Otra vez, tío! ¡Venga ya! ¡Otra vez! Pues acaso Me cojo la... La escopeta Mira, es que no se ve nada ¡Mare mía! ¡Qué rayada, tío! Pero rayada Pero rayada, eh Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa, tío? ¡Que no veo! Muy bien Aparte que no se ve nada ¡Mare mía! Pues nada ¡Pero venga ya, tío! ¡Mare mía! ¡Qué rayada, tío! ¡Buah! ¡Flipo! ¡Otra vez! ¡Venga, fiesta! ¡Pájarosito aquí! ¡Venga, fiesta! ¡Pájarosito aquí! ¡Madre mía! ¿Pero qué pasa aquí, tío? Nada, que no, que no ¡Vamos! Este... Este es el lugar en que nací El lugar en que nací Bueno, 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 bueno ¡Hostia! ¡Qué capullo! ¡Me cago en tu prima, tío! ¡Por la espalda! ¡Pero tú te crees que es normal! ¡Abrazo gratis, pone! ¡Venga! ¡Hala! ¡Está vivo todavía! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, hombre! ¡Mare mía! Espérate No, aquí no Vamos a ver cómo estoy ¡No, no, 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 no! ¡Está vivo! ¡Pero muérete ya, desgraciado! Tomar por saco ¡Será capullo! Y la otra por la espalda, tío ¡Muy fuerte! Munición de... No sé qué es eso Vale, ¿será por aquí? Ya no sé A ver, mapa Espérate, a ver si como estoy de... De vida A ver... Salud... Un 27, tío Espérate que me cure Ya está Ya está Combinamos... No me dejan Vale, pues ya está A ver... ¡Vaya tela! Entonces por allí Digo yo, vamos A ver... ¡Qué capullo es, tronco! Espérate, a ver si voy bien Es que no lo sé, gente No lo sé si vamos bien o vamos mal Maternidad vieja Sí, va... Allí hay algo... A ver... Increíble... Claro, con la rayada Pues me ha salido el otro ahí de... De frente... Vale... A ver... ¡Ostias! Vale, vale, vale... Yo creo que con una ya... Hemos tenido bastante... Creo... Sí... Aquí hay baños... ¿Estos son los que hemos estado antes? No... Perfecto... Munición... Dame toda la que quiera... Guapo... Vale, vamos bastante bien de munición, tío... Vale, es por allí, ¿no? Porque por aquí no hay nada... Eh, 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 eh... Vale, bien... Barrita energética... Lo que nos hacía falta... Vámonos... Flipas... A ver dónde está aquí el... El... El doctor... No veo nada, tío... A ver aquí... Nada... Nada... Una taquilla... Guau, pero no tengo... No tengo nada... No tengo nada, tío... Me cago en tu prima... Tú ahí quieto... ¿Qué hacemos aquí? ¿Por dónde es? Tío... Ahora nos curamos, a ver... Claro, mismo me pasa corriendo, ¿no? Por aquí... ¿Se ha bugueado? No... Por aquí... Madre que lo parió... Qué susto... Me ha pegado el desgraciado... Es que... No, aquí nada... Aquí tampoco... Mira, 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 mira... Míralo, gente... Aquí está... Creo que me falta, eh... Guau... Inventario lleno... Hazte con el documento... Vamos a tomar algo de vida... A ver cómo estamos... Madre mía... Guau, un 22... Pues vida... Ahí está... Llevo esta... Aditivo... Carta del Dr. Kimber... Archivo en cristal de mi... Vale... Pero... ¿Qué? 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 Dime exactamente... Que me ha cerrado... En esta... Labyrinth... Ostias... Toma, ya... Cómo se ha puesto, tío... Vuelve con el Dr. Claro... Ya decía yo... Me falta algo... Vaya tela... Bueno, vamos... Ahora sí... No sin nada... Ostias... Algo pasa... Bueno, lo mismo ni lo edito, chicos No lo sé, ya veré Porque ya llevo casi Llevamos casi 50 minutos Pero bueno, así de golpe Así paséis más terror Ya veremos Tampoco da muchas vueltas Se me ha olvidado una cosa, bienvenido O sea, que bueno Ahora con cuidado Madre, el doctor, míralo Mierda, joder, dice No digas palabrotas, niño Oye, por cierto ¿Cómo estamos de vida, tío? No, 82% Vale, perfecto Nos vamos Nos vamos, pero ya Cuidado que sale el tío este Y nos va a echar Nos va a echar un escopitajo, eh Cuidado No está, no está Pues estaba por aquí No me acuerdo, tío Míralo Ahora, vámonos, vámonos, vámonos Qué bueno Vale, vamos Madre mía El hospital Es que se parece A Resident Evil, eh Pero total, tío Vale, cargando No me lo hago ahora, no Pero Quizá lo edite Sí Quizá lo vea hecho un poco editado Vamos Vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que se ha bugeado Vamos corriendo No quiero tener tampoco una hora, tío De gameplay Que no me ven casi ni 40 minutos Para ver una hora, ¿sabes? Vale, vale Ya estás, ya estás Ya estás Hostia, está abierta la puerta Míralo No, este no es Este estaba aquí Ahí ven A ver ¿Este es el doctor? Míralo Doctor Arten Arten Artertón Toma ya Me cago en su prima Y este que se ha escapado Esto me lo llevo ¿Esto qué es? El inventario está yendo Me cago en ¿Por qué me haces esto, tío? A ver ¿Qué puedo? Joder, sé que no tengo Casi Sé que tenía que coger y guardar cosas La escopeta La escopeta la puedo Espérate Mira que te den ¿Qué será eso, tío? Pues nada, me culo Es que tela, eh De haber un Un algo A ver qué es esto Vale, llave de la morgue Toma ya Qué guay Sal del hospital a través de la morgue ¿Dónde está la morgue, tío? Guau Pues ni idea Ahora sí ¿Dónde está la morgue? ¿Por el ascensor? Ah, yo creo que está abajo, ¿no? Creo que está abajo Por el ascensor, por el garaje Por abajo tiene que estar, ¿no? Vale, eh Todas tienen que estar en la planta abajo Todos los hospitales Vamos a ver No, aquí no ¿Dónde está el ascensor? Sí, sí, ahora por aquí Bueno, pues al final lo editaré Porque se me va casi una hora, gente Así que Vamos allá Para mí que es por aquí, eh Me voy de aquí, pero ya Hostia Dale, 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 dale Más, más, más Madre mía Nada Mira, me deja el candado ese No sé dónde estaría la combinación, tío Pero me da igual Me la suda Yo quiero coger e irme de aquí Pero ya Vamos a ver ¿Dónde está? Espérate Vamos a recargar ¡Hostia! Toma, hostia Muy bien ¡Hala! Muy bien Campeón ¿Pero qué me estás comprando, tío? ¿Pero tú te crees que esto es normal? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Que vaya! ¡Pero, tío! ¡Vaya recibimiento! ¡Hijos de perra! Pero, hijos de perra A ver cómo estoy de vida ¡Qué fuerte! Bueno, tampoco me ha hecho mucho, eh Pero vamos Que me cago en su prima, eh ¡Vámonos! ¡Hostia! A ver si van a ser paranoias esas Pero no Tiene que estar allí No hay otra ¡Míralo! Vale, el otro se ha quedado allí ¡Eh, eh, eh! Ya estamos otra vez, tío ¡Joder! Con la mierda esta, tronco Míralo Llave de la morgue utilizada ¡Perfecto! ¡Hasta luego, maricarme! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Bueno, tío Ahora viene y me come, ¿sabes? ¡Qué bueno, tío! ¡Madre mía! Lo que he pasado aquí Increíble No se me... No pasará No faltará juego todavía Así que si queréis Echaros unas risas Quedaros aquí O estéis acojonados Como yo A ver qué pasa aquí ¡Hola! Ya estamos con la munición Me cago en tu prima ¡Joder! ¡Venga ya, tío! Pero qué pesados Qué capullos, tronco A ver qué por aquí ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Estupendo! Me parece estupendo, tío Pero qué capullos, tronco ¿Tú te crees que es todo normal? ¿Amor? ¡Hostia! ¿Quién es esto? ¿Es tú, Sam? ¡Es mí! ¡Es mí, Sam! ¡Polítate! ¡Vale, me ayudame! ¡Hurro! ¡No me falles otra vez! ¡No me falles otra vez! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡Qué puerto! ¡No! ¡Esto no puede suceder! ¡No de nuevo! A ver Mira, aquí tenemos otra de estas, tío ¡Eh! ¡Pera, pera, 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 pera! Que había uno ahí, algo, ¿no? ¿No? Ahora Pirateo Bien A ver qué hay aquí Barrita energética Muy guapo ¡Hostia! Venga, tu casa, amigo Una cinta tenemos también A ver, ¿qué es esto? Nada, como lo voy a editar, gente, no tenga problema Eh, espérate Vamos a combinar esto No, ahí está Ah, no me deja Guay No, espérate Joder, que vaya tela, tío Con el cargado Recargar De verdad No sé La han hecho como el culo, tío No me gusta nada No me gusta nada ¿Espera que me confía? ¿Espera que me refiero? Por Dios, ¿qué hemos hecho? ¿Esa es esa o no? No, no era. No. 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 Han pasado 24 horas desde que Raven se lanzó del helicóptero 4RGO Delta cuando su unidad trataba de reunirse de nuevo en el Kinshik. Afortunadamente, el capitán sobrevivió a la caída en picado al lanzarse a través del tragaluz del piso superior en un apartamento. La máscara antigas se pegó bien a la cara de Raven, filtrando así los contaminantes suspendidos en el aire y que han afectado a los habitantes de Kinshik. Bueno, pues, capítulo 3, gente. Locura compartida, que guay. Pues ya está. Miren, quita la máscara, ahora veremos la cara. A ver quién es. Ah, no, este es el otro. Ok, sobre. Code 11. I say again. Code 11. This is an emergency. Shit. Radio's out. With one disastrous move away from checkmate, an unexpected hand reached out. A forgotten player would make their triumphant return to the game. Bueno, pues aquí A ver si guarda Y ya lo dejamos por aquí Bueno, pues ahora tenemos a este Después de la manera de salir del edificio Vale, se han guardado Pues eso chicos, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias por verme, ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal que ayuda bastante Nos vemos, un saludo, chao